Arde papi Me calienta la chichi Quiero moverla toda Arde papi Quiero moverla toda Muévemela Juevelo Vamos que la muevo toda Por eso no es una cosa De la lucha deliciosa De pequeña Era bestiada De pequeña Era bestiada De pequeña Era bestiada Solita en la calle Caminando bajo el sol Me mojo los piecitos No aguanto este calor Que grandes son las olas Que fuerte pega el sol Me saco la ropita Desnuda estoy mejor Sácate la ropita Arde papi Sácate la mamita Qué calor Idiota Muévemela Arde papi Qué calor Idiota Muévemela Muevemela Muévemela 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 Muevemela Muevemela Muevo toda ¡Qué calor! ¡Muedele gas! ¡Arde papi! ¡Qué calor! ¡Muedele gas! ¡Quema papi! ¡Qué calor! ¡Muedele gas! ¡Arde papi! ¡Muedele gas! ¡Muedele gas! ¡Arde papi!